bueno pues una aventura más aquí vamos a perseguir este este autobús que van llevan en la trailer lo hemos comprado para sacar el motor pero bueno le sacamos el motor de transmisión no usamos el que queríamos ahora vamos a llevar al alquilo está entero los almohados tenían golpes por atrás pero se podía ver arreglar pero aquí no sirve eso este es el autobús le sacamos el motor son 2004 bluebird o pájaro azul la transmisión alison 4 4 cambios perdón 4 perdón automática hay ahí hay 6 cambios 6 cambios automática alison tremendo y el camaradas te va a dar vuelta se aventó de la línea de la izquierda que bárbaro bueno este va al final de su jornada ahora sí que va alquilo lo van a apachurrar así es amigazos aquí se le acabó el corrido este autobús tiene el interior bueno en los asientos buenos ya los quisieran los caminos urbanos allá en méxico y otros países de centroamérica están bien acolchonaditos bien suave enterito el camión está por dentro muy entero pero se le acabó el corrido se le acabó el corrido se le acabó el corrido aquí a al pájaro azul marca bluebird esa es la cuestión esta la vamos a tirar a ver cuánto nos dan aquí en el kilo vamos a tirarla para el scrap y de aquí vamos a volver por otro jonque que tenemos ahí con el mecánico al cual le íbamos a poner el motor este de este autobús decidimos que no y ahora va a tener una transmisión y un motor de venta por cierto está muy bueno en cummins 8.3 litros 240 caballos de fuerza si con transmisión alison seis cambios automática muy buena para un motor home o el motor para un camión un rabón un rabón que le llaman o bateo o un dompe o de volteo esos chicos tremendo el el equipamiento que iría muy bien de repente si alguien lo ocupa en méxico también se los llevo se los llevo a méxico porque no dinerito habla vamos a poner de venta yo creo que unos seis mil dólares o mejor oferta vamos a ver cuánto podemos conseguir esa es la cuestión aquí vamos entrando la ciudad de modesto andamos en siris cuando inició el video estaba en siris o seres nos estábamos aquí a la ciudad de modesto al reciclaje de metal esa es la cuestión bueno pues nos miramos en un ratito y así acabó los asesito ahora están descargando el troque ya está levantándola miren así acabó de ingrato no todo por servicio acaba esto le van a sacar atrás de la pendiente ya más lo bajan y ya estuvo con este show se acabó baja lo que se te voltea el pajarito azul el bluebird de modo vean que esa maquinita lo cargan y lo van subiendo a esos animales de troques las escalas y a reciclaje todavía lo tienen que desbaratar si todavía lo van a hacer pedazo va a hacerlo más chiquito ahí está mira con qué facilidad lo van a a mover mira nomás se acabó el video ya nomás con esas pequeñas tenazas que bárbaro ya lo hicieron cabover peor de lo que ya estaba era chiquito ya lo hicieron más ahí lo llevan antes ya nomás van a a subir la trail a destararla a ver cuándo fue que empezó y a seguirle con el otro día que se hizo vamos a ver cómo se va a subir aquí a la báscula tiene que subirse aquí y salir para allá ahí está ahí está ahí está se va a subir de reversa yo creo sí sale y se va a venir vamos a ir por otro ahí viene el chaval de reversa a destarar para irnos por la otra burrita la otra burrita la otra burrita la otra más fácil más chiquita el mat bueno para viajar ahí la hace ahí se arma listo ahí se hizo ahorita venimos vamos por el otro ahí llegó la burrita así vamos a ver cuánto pesa y que nos paguen lo que corresponde podernos a repartir a pagarle la grúa ya lo que se deba finalmente se acabó eso también no estuvo mala la compré por mil trescientos la usé como cuatro años cinco años saqué su dinero y ahora le toca descansar ya ni modo me tocó como toda nuestra emisión tranquilo esa es la cosa ahí va tranquilo descargarla y vámonos ya se acabó un show de la mula blanca así acabó el último empujón para abajo no sé ahí quedó contra el hierro lo tiraron ahí hasta me pasó grabar esa esa acción me soltaron le dieron para abajo no más pero bueno ahí quedó ya todo el vas y la burrita ahí en el eterno descanso ahora todos vamos a apachorrar y cortar en pedazos como estos y directamente para chino para chino y la y la y la y la